La precisión es correcto, entendí bien, si la Junta de Coordinación Política en su reunión, pensaría yo que es el próximo martes, votará si se lleva al pleno o no el tema de la reducción de la jornada laboral, esa es la decisión. Sí, entendiste bien hermano mío. Perfecto. A ver, en ese orden, miren, primero con respecto a las 40 horas laborales, literalmente así lo digo, esto ya es el mundo al revés, es el mundo al revés. O sea, lo que surgiera como una iniciativa por parte del grupo mayoritario, es decir, de parte de Morena, por parte de una legisladora que incluso ya hizo pública su renuncia a ese grupo parlamentario, seguro estoy, no lo sé, no se lo he preguntado, quizá mucho tuvo que ver el que ella como autora de esa iniciativa no viera, que estaba llegando a buen puerto, más bien que ni siquiera avanzó de un puerto de salida, ahora resulta que tenga que ser una solicitud emanada de un grupo parlamentario distinto, de un grupo parlamentario de oposición, al grado en donde, como bien acabas de decir, ayer en la Junta de Coordinación Política se dijo, esto se tiene que someter a votación, ya, en la Junta de Coordinación Política, se va a votar el dictamen de las 40 horas laborales, sí o no, así de simple. Eso ya no va a poder pasar de la próxima semana, primero en la Junta de Coordinación Política. Y como Junta de Coordinación Política, como presidente te lo digo, pues claro que lo que sea un punto que en esa junta surja, el que sea que sea, lo tenemos que abordar por el simple hecho de que se diga que se tiene que tomar una decisión definitiva, sobre todo porque tratándose de las 40 horas laborales, en términos parlamentarios, ya existe un dictamen que ya está en la mesa directiva. Entonces, nosotros ya estamos muy conscientes de que probablemente sea inminente su votación. Vamos a ver cómo resulta esa votación, porque finalmente en Jucopo lo que existe es voto ponderado. O sea, en Jucopo de siete coordinaciones no hay siete votos, no se gana con un 4-3. O sea, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena tiene un voto que equivale a exactamente el mismo número de diputadas y de diputados que tiene, cuando levanta la mano. Tiene 200 votos, o ya no sé ni en cuántos vaya, Morena. Es justo a lo que voy. Nosotros, esto es por lo que hace a la presidencia de Jucopo. Ahora, como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nosotros lo decimos, vámonos, adelante. Lo hemos dicho desde hace un siglo. No quieran venir a decir que el PAN es el que está bloqueando esta reforma, o ninguna otra que afecte a los derechos laborales, o que no les permita aumentarse los derechos laborales. Dejen de decir que es el PAN el que ha impedido que suba, desde hace meses, este dictamen de 40 horas laborales. Nosotros lo anticipamos. Nosotros estamos dispuestos, deja para que suba o no, a votarlo a favor con las reservas que nosotros también pensamos meter. También lo decimos absolutamente claro. Es decir, cuando tú votas a favor algo en lo general, pero te reservas, lo que significa es que vas generalmente a favor, cuentas con el PAN. Pero nosotros creemos que hay modos en los que se debe de perfeccionar y por eso haces reservas. Nosotros, como lo hemos dicho desde un principio, creemos que tiene que ser una reforma con una gradualidad temporal, para que no sea de golpe la aplicación y nosotros creemos que también podemos sectorizar con inteligencia. Estamos perfeccionando esa reserva, pero vamos a ver ahora cuál es la decisión de cada grupo parlamentario. Ahora sí, como por ahí se dice, déjenme echar la bolita, hombre. Así de simple. Otro. Si usted determina que no suba al pleno por parte de la Jucopo, no va a haber otro culpable más que Morena. Pues va a ser según, como cada quien vote. Insisto, ahí en la Jucopo se vota de manera ponderada. Presidente, no tiene voto de calidad. No hay empates si tres coordinadores dicen sí y tres coordinadores dicen no. O sea, la Jucopo funciona como si fuéramos el pleno y estuviéramos todos presentes. Entonces, vamos a ver. Yo creo que están en grave dilema el oficialismo, en grave. Vuelve a salir el jefe del Ejecutivo a decir que esto ya después de las elecciones. Ah, bueno. Pues ya lo dijimos nosotros aquí. Que se pongan de acuerdo entre ellos. Mira, es como cuando vas a cenar con otra pareja y se empiezan a medio pelear y entonces ya uno mejor dice, si quieren voy al baño unos minutos y regreso, ya que se hayan puesto de acuerdo. Se hace cuenta que igualito, ¿no? Básicamente. Ahora, también lo queremos decir, también lo queremos decir, a ver, el presidente puede opinar lo que quiera. Este es otro poder. No vayan a pensar que desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política se esgrima que porque el presidente ya dijo, pues llevamos cinco años diciendo que el presidente a lo suyo y el poder legislativo a lo nuestro. El problema es entre ellos. Entonces, que entre ellos lo resuelvan. Si así fuera el PAN a favor, si así fuera el PAN en lo general, iría a favor, buscando convencer con las reservas que creemos que serían oportunas. Vamos a ver. Pedirle primero una precisión y después a formularle dos preguntas. Sí, mi hermano. La precisión es correcto, entendí bien, si la Junta de Coordinación Política en su reunión, pensaría yo que es el próximo martes, votará si se lleva al pleno o no el tema de la reducción de la jornada laboral. Esa es la precisión. Entendiste bien, hermano. Perfecto. ¿Quién va a estar en contra de ayudar? Que la gente cuando se retire pueda hacerlo con el 100% de su sueldo. ¿Quién podría estar en contra? Nosotros estaríamos, y lo hemos dicho desde un principio, a favor. No vemos, no se antoja que haya ningún impulso real para sacar estas iniciativas, como por ahí se ha dicho, a lo mejor fue una llamarada de petate. Estamos listos nosotros para el debate, pero sentimos que no es un tema que siga realmente en el ambiente. Nosotros estamos, como lo dijimos desde un principio, conscientes que hay temas que vengan de donde vengan, el PAN si considera que son para el bien de la gente, los va a votar a favor y los va incluso a enriquecer. Y ya también nos quedó claro, espero a todo este país, que el PAN en todas estas iniciativas que consideremos retrógradas, también vengan de quien vengan, es algo con lo que no van a contar con el PAN y tratándose de una reforma constitucional, pues entonces no se convierte en constitución porque se ocupa una mayoría calificada. Pero bueno, estamos a la espera de que la mayoría se ponga de acuerdo y nosotros la debatamos. Les recordamos que estamos a mediados de marzo, que para reformar la constitución no sólo se tiene que votar aquí, luego se tiene que ir al Senado, luego se tiene que ir a 17 legislaturas, pero bueno, como ellos quieran. Estamos nosotros listos desde el PAN y en esta Cámara para debatir. A grandes rasgos esto fue lo que nosotros platicamos ayer en la Junta de Coordinación Política y estaríamos a la orden.